¿Qué es la posibilidad de los pacientes en la sala de espera? ¿Qué es la posibilidad de los pacientes en la sala de espera? ¿Qué es la posibilidad de los pacientes en la sala de espera? ¿Qué es la posibilidad de los pacientes en la sala de espera? ¿Qué es la posibilidad de los pacientes en la sala de espera?